Alcaldía Milpalta, un entorno saludable. La visión de un municipio más saludable y próspero da un paso firme con la creación de tres nuevos entornos saludables en puntos claves de nuestra comunidad. El Mercado Benito Juárez, el Área Reclativa de la Explanada y el Edificio de Gobierno son los protagonistas de esta iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de los milpaltenses y fomentar prácticas sostenibles. En resumen, la creación de entornos saludables en Milpalta no solo tiene un impacto directo en la salud de los ciudadanos, sino que también influye en el desarrollo económico, la atracción de turismo, la preservación del medio ambiente y la construcción de una comunidad más equitativa y resistente a la crisis de salud. Alcaldía Milpalta, Alcaldía con valores.